Música 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 No sé qué tiene la cumbia que me ha hecho enamorarme de una linda cholita, yo me muero por pensarle, son algo tan misterioso, hay toditos sus encantos, que me toque con sus manos, que me mire con sus ojos, yo me siento enamorada, cuando la miro bailar, ay Cori no seas así, enamorate de mi, ay Cori no seas así, enamorate de mi. ¡Suscríbete al canal!